Muy buenos días a todos. Agradezco profundamente que nos acompañen el día de hoy. Agradezco la presencia de los medios de comunicación y quiero también agradecer a los miembros del Comité Directivo de Orlea y Sports por estar hoy aquí en un día tan relevante para Club Santos Laguna, su presente y su futuro. La vida está hecha de ciclos y hoy termina un ciclo por el que quiero agradecer a Dante Lizalde y a su familia estos cinco años y medio de haber presidido al Club Santos Laguna y de haber trabajado en cada una de las iniciativas y los retos que nos propusimos durante todo este tiempo. Muchas gracias y espero en sus nuevas responsabilidades tengan mucho éxito. Por otro lado hablaba de los ciclos y son esos ciclos los que hacen a las personas y a las organizaciones evolucionar. Creo que la laguna particularmente ha crecido y se ha desarrollado en esos ciclos en el responder a las adversidades, en el aprovechar los grandes momentos y en el construir guerreros de corazón desafiante, innovador y siempre sabiendo que al caer hay que levantarse. Hoy es un momento de evolucionar. La industria del fútbol vive grandes retos. Santos Laguna vive grandes retos hoy en su presente de cara a su futuro. Y es así como después de varias semanas de reflexión y de análisis hemos tomado la decisión de hacer un cambio de timón en la presidencia del club. El día de hoy me enorgullece el poder nombrar a Aleko Irarragó Ricalb como el nuevo presidente de Santos Laguna. Aleko es un joven que ha vivido a Santos desde lo más profundo de su corazón. Que ha tenido la fortuna de vivir los grandes momentos de Santos desde el 2006 hasta los momentos más difíciles que hemos tenido que compartir y que luchar juntos para superar. Él se ha preparado en distintos frentes y ha elegido que su camino es el fútbol y particularmente Santos Laguna. Y es por eso que hoy me honra el poder darle la bienvenida a este nuevo reto en su vida, a este nuevo reto en su carrera porque además estoy seguro que esa gran pasión que él ha aprendido y conocido todos los días en los últimos 18 años será un valor muy relevante en la forma en que reconectará con la afición, en los grandes retos que como institución tenemos, en los retos que tenemos cada uno de los colaboradores dentro y fuera de la cancha, los jugadores, los cuerpos técnicos, nuestros doctores, nuestros preparadores físicos y cada persona que colabora en esta institución hoy tiene una oportunidad de encontrar una nueva forma de conectar, una nueva forma de hacer sentir orgullosa nuestra afición y estoy seguro que con el liderazgo de Aleko y el camino en el que será acompañado por los grandes líderes de nuestra organización y de nuestro grupo y sus colaboradores podremos ir venciendo todos los días cada uno de los retos y convirtiéndolos en un nuevo desafío. Un fuerte abrazo para todos y vamos que este es el momento en el que los guerreros hacen la diferencia.